Hola gente, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos? Espero que muy bien. Bueno, hoy quiero venir a contarles algo muy interesante. Aquí en este mismo lugar, filmamos hace unos dos meses y medio con Belén, Leonardo y quien les habla, unas secuencias, unas escenas de algo cómico que queríamos hacer. Y bueno, mientras íbamos haciendo las escenas, no iban saliendo del todo bien, no me convencían y nos reímos mucho y pasaron cosas muy graciosas. ¿Vieron cuando uno quiere hacer una escena y no sale del todo bien, pero te reís mucho? Bueno, yo dije, ¿qué hago? ¿Paso algo de esto? ¿No lo paso? Estuve carburando un poquito, seguí con otros proyectos y al final me decidí porque queda también ese recuerdo de Leo, este gran compañero que en este momento no está haciendo cine, pero sigue estando a la espera de volver a ingresar en Nuevo Cine Uruguayo. Y como lo recordamos con tanto cariño, dije, vamos a meter estas imágenes, que además él se va a ver y le va a traer un gratísimo recuerdo porque nos divertimos a lo grande los tres. Y esas secuencias que, bueno, son una terapia también porque reírse hace mucho bien y Nuevo Cine Uruguayo en general es una gran terapia, nos hace mucho bien, nos divertimos y eso lo vamos a compartir en los próximos días. Lo voy a poner en la pantalla de Nuevo Cine Uruguayo, canal, y le puse como nombre Vamos de Nuevo. Y también voy a pasar de otros artistas, y me incluyo, que de pronto hay cosas que nos hacen reír. Por eso la importancia de lo que yo le digo siempre al cameraman de apoyo, a Sergio, que me está ayudando en toda esta tarea, es la segunda cámara de apoyo, de nunca apagar la cámara. Filmamos una escena y la dejamos correr, porque de pronto nos equivocamos o no sale bien y queda la instrucción de cómo debemos hacerla correctamente o nos tentamos. Y quedan esas cosas graciosas que queremos mostrárselas. Yo quiero mostrárselas a todos ustedes para que también nos vean desde el lado de la artista que se ríe, que se tienta, que disfruta, que hay un compañerismo muy especial. Somos Nuevo Cine Uruguayo, somos una gran familia, compartimos un montón de cosas, y eso lo queremos compartir con ustedes. En los próximos días nada más, unos días nada más, vamos de nuevo en Nuevo Cine Uruguayo Canal. Lo que ven así en la pantalla son imágenes del último viaje, del último tour con la Intendencia de Montevideo, en ese ómnibus precioso que nos llevó, por el cerro y también por el Parque Industrial Tecnológico del Cerro. Ahí está Alma saludando en la pantalla y lo pasamos muy lindo. Hemos recorrido los barrios de Montevideo. Ustedes por 150 pesos por persona nada más pueden disfrutar de ese tour, hermoso tour, en donde Ivana, donde Carlos, donde Fernando, el chofer, los van a ir guiando por los barrios de Montevideo, van a ir conociendo todo eso que está tan lindo realmente. Así que gente, también estamos haciendo turismo en Nuevo Cine Uruguayo. Ya vieron un montón de ventanitas de turismo, de imágenes de barrios, de ramblas, de los paseos para disfrutar. Véanlo porque es muy lindo. Vean qué es lo que van a disfrutar en vivo, en directo, ahí en persona. Hay que estar. Se puede ver a través de Nuevo Cine Uruguayo, que es hermoso, pero vivirlo es muy diferente. Así que los invito a todos ustedes a los viajes que hacen estos tours, que hacen visitando y conociendo con la historia y todo, los barrios de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo. Gente, nos vemos muy pronto en todo lo que hacemos y además en Vamos. Vamos de nuevo. Gracias. Los quiero mucho. Gracias.